De Guedo a País, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnik. Y ya estamos con José Mushnik en París. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo anda usted? Muy buenas tardes para usted, días para nosotros todavía. Buenas tardes, amigo Picone, buenas tardes, amigo Federico. Y aquí estamos con algunos problemas de conexión. Hoy tenemos una invitada especialísima, ¿no? Sí. Celebrar las elecciones mexicanas, celebrar la democracia en México, celebrar que hubo una mujer elegida a un presidente en México. Entonces celebramos con poesía y la invitamos a la poeta originaria de Chiapas, Charly Gumeta, y aquí estamos pegándola, pero estamos perdidos en las redes. ¿No quiere que intentemos llamarla? ¿Vos tenés el teléfono, Federico, o no? La podemos llamar. Yo le mando el teléfono por WhatsApp. Mándele el teléfono por WhatsApp. Mándame, José, dale. Y intentamos comunicarnos con ella. Bueno, vamos a ver. Bueno, pero de todas maneras, mientras eso sucede, bueno, usted le doy tiempo para que busque el teléfono y se lo mande a Federico, quien ya se levantó y está atento para buscar la comunicación con México. Y estamos muy gustosos de poder hacer este programa hoy, porque una de las cosas más lindas que le ha pasado al mundo, al progresismo, al campo nacional, al sur global, póngale como quiera, es este triunfo de la democracia participativa en México. Y lo íbamos a celebrar, lo queremos celebrar con Charly Gumeta, como decía, poeta de Chiapas, mexicana, para que podamos dialogar con ella. Bueno, Charly, ya estamos tratando de hacer la comunicación. Cuéntenos un poco sobre la historia de Charly. Bueno, Charly, una gran poeta de Chiapas, ahí está, ahí está apareciendo. Ahí está entrando, ahí está entrando, bien, bien. Ahí está entrando, prefiero que ella hable, hable ella misma de ella. A ver. A ver, ya pareciera que está ahí, que la tecnología nos lo permite. Charly Gumeta, ¿cómo le va? Buenos días. Ponga la voz y ponga la conexión, Charly. Charly, ¿me escuchás? Ahí está, listo. Listo, estamos todos juntos. Ah, buenos días. Buen día, querido, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Aquí te saluda Néstor Picone, Federico García Blaya, que recién se comunicó contigo, y nuestro querido José Mugnik, quien te presenta en esta Crónicas Poéticas para celebrar la democracia en México. Bueno, y aquí nuevamente en Crónicas Poéticas, como les decía, con una invitada especial, Charly Gumeta, celebrando la poesía, celebrando México, celebrando una mujer presidenta en México, y le damos la palabra a nuestra querida Charly Gumeta, y luego esto saldrá para todo el mundo con YouTube y para que este festejo sea universalizado. Buenos días, Charly, aquí estamos contigo. Muy buenos días, querido Múnich, desde Chiapas, México. Pues aquí estamos, con un calentamiento global que no te imaginas. San Cristóbal a 30 grados, cuando tú sabes que aquí amanecíamos a 9 grados, ahora estamos a 30, bueno, con mucho calor, pero muy contentos, y sobre todo por nuestra nueva presidenta, un hito en nuestra historia, porque es la primera vez que tenemos a una persona del sexo femenino dirigiendo este gran país que es México. Bueno, celebramos esta asunción de la presidenta Claudia Sheinbaum como presidenta de México, acá en Radio Rebelde, contigo y en poesía. Así que, usted lo realice como, lea un poema, díganos cosas como más le guste, Charly. Ah, claro que sí, querido Múnich, mira, más que nada, pues sí voy a leerte poemas, pero antes que nada quiero compartir con todos esta alegría que tenemos nosotras las mujeres, porque es tiempo de mujeres, como dice ella, y bueno, tenemos mucha esperanza en que estos rumbos de México cambien, han cambiado un poco con la presencia de nuestro anterior presidente Andrés Manuel, pero bueno, en esta ocasión pues tendremos a la señora Sheinbaum dirigiendo este barco, que pues a pesar de tantas cosas todavía no se hunde, todavía está a flote y mejor que nunca con ella. Ella es una mujer muy preparada, una mujer de lucha, que siempre ha estado presente en México, en los movimientos, en todo. Y bueno, sobre todo, pues una mujer que conoce la tristeza de la gente mexicana con menos oportunidades y que pues en esta ocasión ella ha implementado nuevamente y nuevos sistemas para apoyo a los que menos tienen, porque su eslogan es primero los pobres. Le confieso una cosa, Charly, estamos envidiosos, una envidia sana del pueblo mexicano de tener una presidenta como tienen ustedes, porque nosotros desgraciadamente, por errores del destino, digámoslo, Picón lo va a hacer de otra manera, pero no importa, yo lo digo de una manera más, más, digamos, inocente, tenemos un presidente que nos lleva el barco hacia el precipicio, ¿no? Entonces, bueno, permítanos esta envidia sana, Charly. No, y una alegría, si me permitís, Charly, la semana pasada difundimos, hicimos un programa especial para difundir el discurso de la Asunción de Claudia Sheinbaum, porque nos parecía, a ver, un hecho revolucionario, todo lo que ella planteó en ese discurso, nos puso muy contentos. Nosotros somos argentinos, pero tenemos un espíritu latinoamericano y universalista, así que cuando algún pueblo como el de México logra este cometido y lo expresan, como hizo AMLO en su despedida y después ella en la Asunción, nosotros no podemos menos que ponernos felices. Por eso cuando José propuso tenerte con nosotros hoy era para esto, para seguir con esa emoción que ustedes están viviendo, para que los argentinos, que estamos en la situación que explica José, podamos también disfrutar de la alegría compartida con los mexicanos. Así que adelante con eso, Chari. Pues muchas gracias. Bueno, aquí en Chiapas principalmente, les tenemos mucho cariño a ustedes, porque en el movimiento zapatista, ustedes fueron los primeros pioneros de la, precisamente con una radio que se llamaba Radio Rebelde, en los caracoles que estaban en ese tiempo, se llamaban Aguascalientes, uno, dos, tres, no se llamaban caracoles como ahorita, había radios clandestinas, y durante el movimiento zapatista y después del movimiento siguieron las radios clandestinas. Los persiguieron muchísimo, pero bueno, al final, pues no pudieron con ellos, y creo que todavía existen dos o tres estaciones de radios clandestinas. Aquí en Chiapas se les reconoce mucho a los argentinos eso, el haber estado con nosotros en ese movimiento. Ay, perdí. Lo trabajé en algunos caracoles dando talleres, conocí a dos argentinos, no recuerdo su nombre, pero uno de ellos era de La Plata. Cuando estuve en La Plata quedó de irme a ver, pero ya no fue posible, porque estuve en una radio ahí en La Plata, y él habló a la radio, se acordaba de mí, y bueno, yo también le dije, bueno, no te recuerdo mucho, pero me encantaría verte, para recordar esos tiempos, y pues ya no fue posible vernos, pero sí, creo que ese fue el aporte de Argentina para el movimiento zapatista, independientemente que cuando la dictadura en Argentina, México fue uno de los países que los abrazó con mucho cariño. Y siempre estamos reconocidos a los mexicanos por ese gesto. Charly, se nos va el tiempo, usted sabe que el tiempo, el tiempo maya o el tiempo occidental, con todo el tiempo, corren, corren, así que el día no salgo antes, que se nos vaya el tiempo. Claro que sí, mira, voy a compartir contigo unos poemas, yo generalmente escribo mucha poesía testimonial sobre hechos sociales, he escrito varios libros al respecto, del 2012 al 2016, estuve en la frontera sur de México, entre Guatemala y Chiapas, y bueno, hice cuatro libros, uno de ellos ganó el fondo de publicaciones de la Secretaría de Cultura, y bueno, actualmente estoy en un proceso de cambio de lo que yo siempre he trabajado en la escritura, y bueno, ahí vamos ya en otros temas, hemos salido un poco de esos hechos sociales para hablar un poco más de nosotros, de lo que pensamos, y bueno, el nuevo libro es este libro que se llama El Mar que nos corroe, independientemente del libro que se llama No Basta la Ternura, que fue publicado en Honduras, también con un apoyo de la Secretaría de Cultura de ese país, y bueno, de aquí, de este libro, te quiero leer un poema, precisamente, es como un libro de transición este, donde pues también no me puedo soslayar mucho de la situación que estamos viviendo actualmente en Chiapas, que estamos ahora sí copados por la situación del crimen organizado. Chiapas es ahora un murmullo en estampida, un cementerio sin cuerpos en tierra removida, un eco de lamentos en medio de la violencia y de la indiferencia, se desmoronan rápidamente como quien le tira piedras a un muñeco de nieve, ya no es una flor al viento, mucho menos una flor para sus muertos, languidez entre lluvias de fuego, madres con mares en sus casas, y desaparecidos que gritan en silencio. Bueno, ese es un poema que hice por la situación que estamos viviendo, y bueno, aquí tengo otro poema que me gustaría mucho compartir con ustedes. Adelante. A ver, quieta, frente al espejo, miro mi silueta con las marcas de los años, me pregunto intrigada sobre mi persona, soy un par de ojos que escudriñan ese futuro incierto, camino hacia adelante, ahora, más lentamente, con las manos en los bolsillos, pensando sobre la naturaleza del olvido y de la muerte, traigo a la muerte de la mano, la encontré perdida, llora por su suerte, y por mi indecisión de suicida. Qué lindo, qué lindo. Un plato de hoy, un plato de hoy, un plato de hoy, Fuerte. Bueno, les voy a compartir otro más, a ver, hay tiempo para varios más. Sí, sí, hay tiempo, hay tiempo. Bueno, búscalo tranquila. Me gustaría mucho compartirles este poema que dice, un hombre está a punto de morir sobre el asfalto, la muerte yerga su sombra, un hombre está a punto de morir en su agonía, lamenta la forma en que transcurrió su vida, es tarde, no volverá a ver más el azul mar que hace olas con nubes sobre su cabeza, no volverá a besar a las mujeres del burdel de su pueblo, no regresará a casa esa noche, solo sus pasos reconocerán el camino. Qué lindo. Bueno, este, este otro poema dice así, si quieres preocupar a Dios, dile lo que piensas, cuéntale los secretos más secretos, esos que solo tú sabes, y que en cualquier momento se harán realidad. y le escuchó picores, está bueno eso de preocupar a Dios, no? Mire lo que piensas, esa es la consigna de Radio Rebelde. Sí, sí, y hay que preocupar a Dios y a todos los dioses, y a los que se creen dioses. Bueno, yo tenía aquí un poema que me hubiera, ay, no lo hay, tal vez aquí atrás está. El primer silbido de un disparo me reduce a la nada, otro más y otro, bajo ese fuego he olvidado las letras del alfabeto con el que escribo mi nombre, cierro los ojos, entretejo oraciones a mi cuerpo, la tierra se vuelve roja, y mi lengua pierde el habla. A ver, aquí debe estar ese, ese poema que quiero compartirles. Mientras vos lo buscás, le contamos a los oyentes que estamos desde Chiapas, México, con Chari Gumeta, la poeta invitada por José Muznik en el día de hoy en Radio Rebelde, en Crónicas Poéticas. Chari. Bueno, este poema me encanta. Salgo al jardín como cada mañana, de reojo te veo pasar corriendo, te escondes atrás de mi imaginación y dudo de mi cordura, te acercas, me emociona ver cómo te maravillas con los insectos que están en las plantas. Abuelita, mira ese bichito, es un grillito, pica, no, muerde, y tu risa me devuelve a la realidad. Qué lindo. Qué hermoso. Esconderse detrás de mi imaginación. Es que no existe. Hermoso. Es un nieto imaginario. Hermoso. Bueno, y este dice así, se desata la tormenta, los relámpagos iluminan en el cielo. Abuela, tengo miedo, no temas, es Dios tomándole fotos a la lluvia. Bueno, es de este libro. ¿Cómo es el libro? ¿Cómo es el título del libro? ¿Chari? El título es El mar que nos corroe. El mar que nos corroe. Sí. Bueno, en Argentina, el sur y porfiado, me publicó un libro hace poco, gané un fondo de publicaciones con ellos, y me publicaron el libro que se llama Ancestras. Por si alguien quiere leerme, en el sur y porfiado, pueden, este, pueden, pues, conseguir ese libro, que es uno de los libros que más me gustan. Bueno, ahí solo van como 40 poemas, porque era el límite de los, de los textos. Porque aquí en México, pues, sacaremos una nueva edición, ya con todos los textos completos. Y, bueno, voy a compartirles de, de este libro que se llama también en el sur se matan palomas. Sí, este, este es de los libros que construí cuando estuve ahí en, en, en la frontera. Estos son de los que hice, fue uno de, de ellos, de los cuatro libros. Y, bueno, quería compartirles ese poema. Bueno, aquí está. A ver, en página 73. Este libro, pues, también me lo, me hicieron favor de publicármelo en Colombia, en Bogotá. y bueno, ahí, ahí, lo pueden conseguirla en la librería El Rocinante. Dicen que eres tú. te trajeron esta mañana, te trajeron esta mañana, te trajeron esta mañana, dicen que eres tú. Jamás vi tatuajes en tu piel de palabras o figuras. nunca me enseñaron, nunca me enseñaron tus ropas, tu cartera o la imagen de San Judas Tadeo que siempre llevabas en la bolsa del pantalón. Me indicaron que el ADN coincide en un 70%. Dicen que eres tú, pero la incertidumbre ronda mi corazón. en el fondo presiento que un día entrarás por la puerta y nos reiremos juntos de tu entierro. Bueno, ese es un texto que quería compartir con ustedes de las situaciones que han pasado aquí en México. Muchos de ellos son desaparecidos y luego llaman a los familiares para que reconocan el cuerpo y dicen los padres, padres, no es mi hijo, pero las autoridades a fuerza quieren que sea el hijo. Entonces les dicen lo lleva o lo deja, pero no nos vuelvan a molestar, porque ya les estamos entregando un cuerpo. Las personas al ver que no es su familiar dicen no. Entonces de ahí saqué ese texto. Es poesía testimonial de los testimonios de los actores. Y ahí han salido estos textos. Sofisticaron la perversión, ¿no? Efectivamente, ellos son revictimizados generalmente. Todos los que sufren desapariciones forzadas, violencia de cualquier tipo, principalmente entre las mujeres, todas son muy revictimizadas aquí en México. Desde el principio en que uno se acerca a las autoridades, empiezan los cuestionamientos negativos, como ese de que se fue con el novio y usted preocupada. Eso no les importa. Lo que ellos deben hacer es hacer su trabajo, la verdad. Es a veces indignante. Este otro poema se titula Amor. Amor, a veces despierto con la sensación de que sigues a mi lado. Siento tu beso imaginario rozar la comisura de mi boca. Sobre tu recuerdo anidan los pájaros sombríos. Mis días pasan cobijados por la niebla depresiva y la vida se me aferra al cuerpo como una enfermedad. No existe bálsamo en la tierra que cure la llaga de la pérdida. El tejido de un piel pierde la memoria de tus manos y no sé qué hacer con esta sensación que hierve en mis adentros. Amor, en tu silencio vive el oscuro llamado del ocaso y la soledad se adueña de la casa. Bueno, no sé si gustan que les siga compartiendo. Hacemos uno más para el cierre, ¿qué le parece, picores? Sí, sí. Me parece muy bien. Muy bien y agradecido de todos los poemas. Ah, más agradecida pues yo con José, contigo, Néstor, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Realmente estoy muy contenta de haber compartido con ustedes y bueno, y celebrar la ascensión de nuestra querida Claudia Sheinbaum como presidenta de México y que tenemos muchas expectativas con ella y espero que todas se cumplan y sean buenas. Debutantes. La noche es lenta y de poca clientela está ahí parada expuesta a todos los peligros recuerda la primera vez debutantes les dicen y toda ella se llena de lágrimas nunca pensé llegar a esto yo estudié en la universidad allá en El Salvador dice mientras se limpia los ojos con las manos y llora por lo difícil que ha sido sobre todo mantenerse viva madre ¿usted piensa que me gusta esto? no mamahita huí de Chalatenango porque las maras querían matarme trato de consolarla le digo que tenga fuerzas para continuar me abraza y me da un beso en la mejilla un taxi se para es un cliente se sube y me dice adiós el movimiento de su mano es una mariposa que se aleja volando bueno pues muchas gracias este programa muchas gracias a todos muy bella la lectura la verdad que hemos disfrutado muchísimo muchas gracias por permitirme compartir mi trabajo poético con ustedes en Radio Rebelde y bueno me trajeron un gran recuerdo muy lindo de cuando estuve en todos esos lugares pues escuchando Radio Rebelde también aquí en Chiapas México muchas gracias muchas gracias por el recuerdo de la radio y tu cierre José tu cierre no yo dije hasta pronto pero vamos no nos encimamos nos encimamos dale muchas gracias hasta pronto chau chau seguimos en Crónicas Poetivas